Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fossati, fundador y director general de ACUMEN. Desde el año 2006, acompañamos a muchos deportistas a construir confianza, a potenciar su rendimiento físico y mental y a lograr objetivos concretos, medibles, realistas y lo más ambiciosos que cada uno crea y sienta poder lograr. Junto a Jaime Lara, uno de nuestros aliados en Chile, te proponemos el mismo proceso, ir por un poco más y para lograr un poco más hay que dar, ser y hacer un poco más. Así que te proponemos empezar por el cuestionario de auto observación inicial, que nos permitirá saber de dónde venís, dónde estás hoy y qué objetivos querés lograr. Ahora sí, hacelo con paciencia, con dedicación y con mucha atención, que va a ser el primer paso hacia el cumplimiento de tus metas. vivir a través del deporte.